En el marco del Consejo Mundial de Iglesias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el Decreto de Libertad de Cultos que permite la libertad para ejercer vocación religiosa cualquiera que sea y difundir sus credos dentro del Estado Social de Derechos. El decreto es una respuesta a la necesidad que han manifestado desde hace más de 10 años los líderes religiosos en el país, quienes buscan ser reconocidos como actores sociales, clave en el aporte al bien común y a los planes territoriales de desarrollo, señaló el jefe de Estado. Durante el evento, el proceso de paz en Colombia y el papel de las iglesias y comunidad de fe, convocado por el Consejo Mundial de Iglesias que reúne a 348 iglesias en todo el mundo, se hizo un llamado a consolidar la construcción de paz en ese país andino. Con información de Adelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.